Y vamos con el quién es quién de la política de estas elecciones dos mil veinticuatro. ¿Quién es quién? Elecciones dos mil veinticuatro. Elecciones dos mil veinticuatro. Y ya se encuentra con nosotros Heidi Fonseca. ¿Cómo estás Heidi? Muy buenos días. Muy buenos días José y a toda la audiencia de Luz Noticias. Muy bien, el día de ayer ya arrancaron por completo todas los candidatos, todas las candidaturas a las presidencias municipales y ya hubo propuestas, bailes, apapachos. ¿De todo? De todo. A los candidatos les gusta mucho abrazar a la ciudadanía en estos días de campaña. Todos arrancaron entonces con eventos multitudinarios, me imagino, un evento masivo gigantesco. Sí, todos tuvieron un evento masivo en alguna colonia de su municipio del que representan y hubo mucha gente, hubo participación de mucha gente. Yo no le tenía tanta esperanza porque a mí se me hacía que a las cinco de la tarde ya era muy tarde. Pero me sorprendieron, había mucha gente en todos los municipios. Pues adelante, empezamos, Heidi. Vamos a iniciar con este recorrido. Hace unos momentos tuvimos al candidato de Morena por la alcaldía de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil. Y lo que llamó mucho la atención en este recorrido que tuvo, en este evento, en el municipio de Culiacán, en la colonia Bicentenario, fue que sometió como una sesión de cabildo multitudinaria, sometió a votación algunas de sus propuestas y toda la gente levantaba la mano. A favor, unánime. Unánime. Todas las propuestas de campaña las puso a votación. Sí, sí, a votación. Ajá, como él lo mencionaba hace unos momentos, si la gente quería más calles pavimentadas, si estaban a favor, tenían que levantar la mano. ¿Quién no quiere una calle pavimentada? Pues todo el mundo. Toda la gente votaba a favor. Eso fue lo que llamó la atención en su arranque de campaña, que iniciaron de una con las propuestas. Sí, 12 mil personas, dijo Juan de Dios, que había tantas. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, había muchísima gente, 12 mil, no sé, no me atrevería yo a decir un número, pero si eran demasiadas, abarcaba varias cuadras, las sillas acomodadas. Muy bien, esto con Juan de Dios, contrincante Erika Sánchez de Fuerza y Corazón por Sinaloa, ¿dónde andaba? Ella inició campaña en Costa Rica, fue el evento multitudinario, porque antes de este evento estuvo en algunas cruceros de aquí de Culiacán, saludando a la gente, pero el evento oficial fue en Costa Rica, en la sindicatura de Costa Rica, y hubo también muchísima gente, y ella está ahorita con este eslógano, con esta mención de que va a llevar a Culiacán a otro nivel. Y será en los próximos días cuando ella comience a dar más propuestas, pero ella se enfocó en el tema de seguridad, que es importante reforzar la seguridad aquí en Culiacán. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con este recorrido, vámonos hasta Aome. El día de ayer también arrancó Gerardo Vargas Landeros, quien es el candidato a la reelección por Morena, y él dijo que en esta campaña va a ser tranquila y no va a caer en ningún tipo de provocación. Está tranquilo Gerardo, ¿no? Él está tranquilo y ya no quiere pelear, no quiere ningún tipo de confrontación, y dijo que si del frente tiene algún tipo de señalamiento, pues él no va a caer en ningún tipo de provocación. Hice un compromiso con la autoridad electoral y con ustedes. Vamos a hacer una campaña alegre, emotiva, de fiesta cívica. No vamos a caer en provocaciones con la gente adversaria. Eso es lo que quieren confundirnos. Por favor, hagan lo propio. No se anden peleando con nadie. ¡El triunfo es nuestro! ¡El triunfo es de Morena! Bueno, ya lo escuchamos, José. Dijo que él no iba a caer en ningún tipo de confrontación y que ya hizo este compromiso tanto con el IES como con la ciudadanía. O sea, no va a andar criticando, no va a andar confrontando. No, él se va a enfocar en su campaña con propuestas y no va a caer con ningún tipo de señalamiento. ¡Ay, sí lo hace muy bien Gerardo Vargas! Es su especialidad andar confrontando, andar criticando, andar picando ahí las crestas de otras personas. No, y la gente de AOME estaba esperando que ya iniciaran las campañas porque ellos están esperando qué dice Mingo, que es el candidato del Frente Amplio, y qué dice Gerardo. La gente ya lo estaba esperando, ya se estaba tallando las manitas. Sí. ¿Y cómo le fue a Mingo Vázquez? Hace unos momentos lo tuvimos aquí en entrevista hace unos minutos. Sorprende que nos dice que se subió con chaleco antibalas. En su candidatura anterior. No, y en esta también. En esta también aprovechó. En su arranque de campaña se subió al escenario con chaleco antibalas. Sí, y es que también hubo, sí hubo gente, sí tuvo mucha gente, pero hubo algunas sillas vacías por el tema de que eran los candidatos del Paz, que en ese momento no había aparecido todavía el candidato al regidor aquí en Culiacán. Y en tema de protesta, pues no estaban participando en ninguna actividad de campaña. Sí, pero no sé si fue simbólico eso de poner las sillas vacías, o en verdad no fue la gente. ¿Qué pasaría? Pues podría ser algo simbólico también, por el hecho de que a veces cuando hay sillas vacías la gente se recorre y empieza a sentarse. Respetaron ese espacio en forma de protesta, José, porque en ese momento estaban, pues no sabían si iba a aparecer o cuándo iba a aparecer el candidato. Afortunadamente ya apareció hace unas horas, confirmó el Paz, pero en ese momento sí hubo mucha gente participando en este evento de Mingo Vázquez, pero dejaron estas sillas vacías. Sí, hubo también mucha crítica, que hacían comparativas de fotografías. Evento de Gerardo Vargas, llenísimo evento de Mingo Vázquez con sillas vacías. Porque estaban esas sillas vacías del partido Sinalo Eche. Sí. Pero bueno, este tipo de eventos de arranque de campañas es a ver quién trae más gente, ¿no? De mostrar músculo, de mostrar quién tiene más seguidores. ¿Quién está apoyando más a quién? ¿Quién trae más en el morral? ¿Qué es lo que traen en el morral? ¿Qué traes en el morral? Sí, vamos a escuchar a Mingo. Amigas y amigos, hoy inicia una lucha, hoy inicia un maratón, nos enfrentaremos a gente mala que solo piensa en enriquecerse. No tengo la menor duda, somos más los buenos. Y juntos, juntos todos, vamos a ganar el 2 de junio. Es lo que dice Mingo Vázquez. Vámonos a Mazatlán. Vámonos a Mazatlán con Estrella Palacios, que es la candidata a la alcaldía por Morena. Y ella arrancó su campaña presentando ya de uno, 10 ejes en los que se va a centrar en todas estas campañas. ¿Tantos ejes? 10 ejes. Pues abarca, ya sabe, servicios públicos, deporte, cultura, desarrollo urbano, seguridad. Solamente los mencionó, los enlistó así y será en estos 45 días cuando esté dando de manera detallada cada una de estas propuestas. Hoy inicio mi campaña con firmes compromisos basados en 10 ejes principalmente que les quiero compartir. Los municipales suficientes y eficientes. Desarrollo urbano con visión estratégica. Mazatlán seguro y tranquilo. Mazatlán verde y sustentable. Mazatlán incluyente y con bienestar social para todas y todos. Mazatlán de apoyo total al deporte. Bueno, es lo que dice Estrella Palacios y se va a ir sus 10 puntos. Está larga esta lista. Nos vamos tres horas de audio. No, no, no. Y bueno, ya por último, José, para terminar con este recorrido, el candidato del Frente Amplio, Guillermo Romero, ya en su primer día de arranque de campaña, ya se adelantó y ya dijo que va en las encuestas 10 puntos arriba. Ah, mostró encuestas en el primer día. Ah, qué rápido, ¿verdad? Se apresuró. Él ya estaba esperando, yo creo que fuera 15 de abril para mostrar esta encuesta. 10 puntos arriba. 10 puntos arriba. En un solo día de campaña. En un solo día de campaña que Estrella Palacios, pues está atrás de él. Bueno, Guillermo Romero. ¿Tenemos audio? Sí, tenemos audio. Sí, vamos a escucharlo. Con una campaña de propuestas y soluciones para los grandes problemas que tenemos y que estamos preparados, con un equipo de primera, un equipo de mujeres y hombres. A su servidor, gracias, les pusieron muchas piedritas y muchas rocas en el camino para que no fuera candidato. Pero hoy llegó el día, llegó el día que somos candidatos y vamos por la presidencia municipal. No pudieron hablarnos, aquí estamos de pie, estamos fuertes, está el pueblo apoyándonos, respondiéndonos. Y no les voy a fallar, voy a ser responsable, soy un hombre trabajador. Y les tengo una buena noticia, la mejor noticia. Hoy nos entregaron unas encuestas. ¿Y saben qué? Estamos 10 puntos arriba de los de frente y vamos a ganarnos. Bueno, 10 puntos arriba. 10 puntos arriba. A partir de hoy usted ya va a ver infinidad de encuestas de todos los candidatos y todos van ganando. Pero al final usted tendrá que votar el 2 de junio. Ahí se va a ver la realidad de quién es el ganador. Gracias, Heidi. Muy buenos días. Muy buenos días. Usted tome la mejor decisión, conozca a sus candidatos.